Hola, otra vez. ¿Quieres saber por qué te sientes en desventaja? ¿Por qué no sabía que existías hasta hoy? Porque estás ahí abajo. Espera. Ah, eh... Dentro de 60 segundos tu madre te dirá que voy a quedarme aquí una temporada, pero... quiero que tú también lo decidas. ¿Por qué? Porque... es importante para mí.